Hola que tal vagos, el día de hoy nos encontramos en Atotonilco Hoy vamos a conocer este bonito pueblito que se encuentra muy cerca de la ciudad de Dolores, Hidalgo No olviden que están vagando con Maffedien Otro de los datos principales y más curiosos de este lugar Es que de esta iglesia tomó Miguel Hidalgo y Costilla El estandarte de Guadalupe El cual fue bandera de la independencia de México Ahorita nos encontramos en el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco En el cual podemos encontrar bellas obras de arte En el cual nos encontramos en el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco Este lugar lo podemos encontrar a unos 14 kilómetros de San Miguel de Allende Y poco más de 30 kilómetros de Dolores, Hidalgo Este pueblo barroco conocido oficialmente como santuario de Dios y de la patria Es visitado cada año por miles de fieles cristianos Pero también por numerosos amantes del arte Que desean admirar de cerca las obras pictóricas que decoran las paredes y techos Por ello hay quienes se atreven a denominar este santuario como la Capilla Sixtina Mexicana Incluso el 8 de julio de 2008 El templo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO El templo fue declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO El gran trabajo que tiene esta capilla, esta iglesia, ha sido comparada incluso con la Capilla Sixtina de Italia. Los murales fueron pintados por un artista local llamado Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre. Prácticamente la totalidad de las imágenes se centran en retratar escenas de la vida de Cristo o en mostrar el permanente enfrentamiento entre el bien y el mal. La mayoría de los murales que decoran la totalidad de la iglesia, Martínez de Poca Sangre invirtió casi 30 años en realizarlos. El santuario es uno de los principales atractivos del poblado de Atotonilco. Vale bastante la pena. Realmente si tienen una oportunidad, pueden venir, disfrutar de ese lugar, vale muchísimo la pena. Sean conscientes que no es muy grande, pero el trabajo que hay en ella está espectacular. Este santuario fue construido por el padre Luis Felipe Neri de Alfaro en 1740, tomando de inspiración el Santo Sepulcro de Jerusalén. Este edificio tuvo como primer propósito servir como casa de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Bueno, vagos, yo me despido. Ya saben, fue un video corto, pero vale muchísimo la pena realmente conocer este lugar. Ya saben, no olviden seguirme a través de mis redes sociales, arroba mafedi en Twitter, Instagram y Foursquare, y vagando con mafedi en Facebook. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.